cuáles son las siete cosas que puedes hacer para vender más un producto en ecommerce según diferentes estadísticas estas son las promociones que más funcionan en el mundo online a la hora de vender hola mi nombre es juanjo amengual estoy desde el 88 marketing y este es un canal que hable que habla de marketing precisamente puedes apuntarte aquí suscribirte en plan de enfoque punto es espero que lo que vayas a oír te guste vamos uno a uno a ver cuáles son esas técnicas o sistemas en general con sus ejemplos en pantalla sobre cómo vender de manera más efectiva según la estadística en ecommerce cuáles son los mejores trucos para vender en internet y nos basamos en estadísticas estos son los que vas a ver los mejores tips para vender en internet que funcionan en base a estadística en primer lugar ofrecer descuentos en cantidad es una táctica que permite vender más de un producto a la vez más que vender sólo un producto para un precio total se da al cliente la oportunidad y la opción de comprar dos o más productos del mismo artículo con un descuento es el típico si me compras uno son diez si me compras dos te sale a nueve cada uno fácil otra idea para vender en internet es usar el day getting las rebajas de temporada en los momentos cumbre como el black friday el cyber monday etcétera etcétera pero vamos a poner el ejemplo de las rebajas ahí es donde realmente debes enfocar en tu público objetivo y en esa época precisamente con precio especial y ofrecerles una propuesta de valor por ejemplo el regreso a la escuela las rebajas de primavera nos enteramos que viene la primavera porque el corte inglés lo dice es una broma las rebajas en ese momento son muy populares y efectivas otro caso que también funciona según la estadística de los ecommerce en venta también podríamos alargarlo a cualquier tipo de comercio es una rebaja flash es un descuento o una promoción ofrecida solamente en un corto periodo de tiempo la cantidad es limitada lo cual implica que los descuentos van a ser más grandes y se suele saber se suele usar este sistema porque incluso se pueden conseguir muchos leads o bases de datos a través de este tipo de campañas esto no es nuevo ya sabéis que el marketing lo escaso y la urgente vende el sistema logo buy one get one o sea compra uno toma otro gratis ese sistema supone que compras un producto y coges otro gratis el 2x1 famoso vamos un informe de amg dice que el 93 por ciento de los consumidores suelen coger este tipo de ofertas de dos por uno el 74 por ciento cogen ofertas del 50 por ciento de descuento el típico de la segunda unidad del 50 por ciento de descuento que podemos ver en muchos supermercados y el 51 por ciento les encanta comprar un objeto y adquirir otro diferente totalmente gratis el boom link crear paquetes es una de las mejor manera para combinar múltiples artículos a un precio especial al final al final se trata de empaquetar es una manera además muy fácil de quitarse stock de productos que no suelen venderse la idea es tan sencilla como mezclar dos o tres productos normalmente de la misma familia y paquetizar los con un precio más atractivo que si los comprarán por separado otro de los grandes tips que se suele usar en ecommerce es y en venta también es el free shipping o sea el envío gratuito según un informe de the walker sean sobre el futuro del retail 9 de cada 10 encuestados dicen que el envío gratuito es la manera que incentiva más la compra online no podemos dejar de lado enviar ofertas por email máximo cuando a mí me gusta tanto el email según estatista el 86 por ciento de los consumidores les gustaría recibir emails promocionales de su empresa donde han comprado cosas o han hecho negocio incluso un 15 por ciento les encantaría tener ofertas diariamente aunque en mi opinión bastaría tan sólo una vez al mes para ello es importante la relevancia o sea que la oferta que se hace a ese suscriptor sea de su interés y basada en que efectivamente ha demostrado en visitas o dejando el rastro que está interesado en ese producto o sea que si te gustan los zapatos y ha demostrado interés por los zapatos si yo tengo una oferta de camisetas pues no eso casi casi diríamos que es incluso spam otra manera muy habitual que además tiene muchos seguidores en eeuu es el cupone o crear un cupón o código de descuento es una estrategia de la vieja escuela que hoy por hoy sigue funcionando incluso en papel en eeuu en españa no ha calado mucho pero en online sí que funciona en definitiva según estudios de kelsey fund que parece ser que son alguien importante en eeuu los pequeños negocios afirman que el 17 7 por ciento de su venta en los próximos 12 meses va a ir por este tipo de promociones el cupón pone el código y tienes un descuento gracias por estar ahí sabes que puedes dejarnos tu comentario poner un like o compartir este blog y en cualquier caso puedes mirar cualquiera de estos dos vídeos que te proponemos y seguir aquí en este canal en plan de enfoque punto es un saludo y hasta la próxima chao